Bueno, nosotros arrancamos por el colegio esta mañana a las 11 de la mañana, pasamos por Azor y terminamos representando las obras sociales aquí en Guiapos y estamos reclamando tres puntos. La bioseguridad, tanto para cuidarnos nosotros y para cuidar al paciente, no podemos cobrársela al paciente. La dignidad de nuestros aranceles, no podemos cobrar por debajo de los costos que nos sale cada prestación. Y la dignidad profesional, lo que tiene que ver todo con el ejercicio profesional. ¿Están financiando las obras sociales? Exactamente. Trabajando por debajo del costo, no puede la vocación del odontólogo tratar de financiar las obras sociales que el afiliado paga rigurosamente mes a mes. ¿Hay algún tipo de respuesta? Digo, ustedes reclaman, lo hicieron en otras oportunidades, estuvimos en vivo en los últimos meses, pero ¿está la respuesta después? No. Después de la marcha que hace ayer, hizo seis meses la primera marcha que hicimos, las respuestas son las mismas, o sea, ninguna. No sabemos cómo van a actuar, o sea, hacen oídos sordos a los reclamos, y a raíz de esto, la salud de nuestro paciente está en juego. No es la única obra social que le pasa a esto, sino que esto es extensible a todas las obras sociales y prepagas, y a también las entidades que nuclean, o odontólogos para su trabajo, que sea sindicato, mutuales, que lo hacen trabajar por hora, y le pagan salarios indignos, que no llegan al salario básico, simplemente. ¿Cuál sería una solución? A ver, para que entendamos todos en la ciudad de Rosario, más allá de lo que es el ámbito cada uno, y en especial de los odontólogos. ¿Qué tendrían que hacer de estas entidades? No, negociar, negociar, tratar de cubrir la bioseguridad, que lamentablemente tiene un valor, y no nos podemos mover de ese valor. Ya probamos que nuestros protocolos funcionan, y con ciertas normas. ¿Cuánto está en estos momentos el kit de bioseguridad? Digo, si va un paciente a atenderse. No es solo un kit, es el módulo COVID, eso implica, bueno, aparte de todo el material de bioseguridad, todo el material descartable, el tiempo que se emplea, y la incapacidad de atender la cantidad de pacientes que nosotros atendíamos antes. O sea, nosotros podemos atender de 4 a 5 pacientes, con suerte, por día en el consultorio. ¿Cuántos atendían antes? 20. Ahí estaba la diferencia, o sea, nosotros no nos damos cuenta de cuánto estábamos cobrando de menos, por el hecho que estaba el consultorio completamente lleno de gente todo el día, entonces no teníamos ese tiempo a pensar qué tan mal estábamos. Y esto del kit COVID, o como se llama el protocolo COVID, ¿a ustedes, digamos, cuál es el impacto que luego se traslada totalmente al 100% al paciente? Esto se traslada en este momento, hay que cobrárselo al paciente. El paciente no tiene la culpa, nosotros queremos avisar de que si nosotros no utilizamos ese protocolo, y atendemos 20 o 25 pacientes como era antes, estamos enfermando por día a 20 o 25 familias, y no nos podemos hacer cargo de eso moralmente. Igualmente esto no tiene ninguna coherencia, no tiene coherencia moral, porque sabemos de que estamos enfermando a la población, no tiene coherencia biológica, porque están todos los protocolos hechos, y no tiene coherencia económica, porque lo que hoy la obra social no nos acepta un COVID, un protocolo COVID, el día de mañana se convierte en una sala de emergencia o en un respirador. Muchas gracias.